Vamos a utilizar las herramientas de desplazamiento que ha creado Cuspaces. Abrimos un nuevo espacio. Este espacio será un espacio de los estándares. Y en este espacio vamos a incorporarle un escenario, un entorno. Y en este entorno vamos a buscar los efectos especiales. En este caso, el roundpad que vemos aquí, que es esta guía de movimiento, que hemos hecho más grande. Vamos a incorporar un pájaro, un loro, que va a seguir la ruta de esa guía de movimiento. Le activamos la animación de volar al pájaro. Le activamos la opción de ser utilizado en Coblox. Hacemos lo mismo con la guía. Esta guía tiene que estar también activada para Coblox. Nos vamos a código, elegimos Coblox, y le decimos que se mueva el pájaro, se va a mover en esa dirección. Es la última opción que tenemos en Transform. Es un movimiento de un elemento basada en una dirección ya creada, con un tiempo de unos segundos. Bien. Se ve... Lo hemos visto mal porque la cámara estaba puesta en el centro. Si la alejamos, la sacamos fuera del círculo y la subimos, veremos un poco mejor ese movimiento del pájaro girando alrededor de ese círculo. Cuando llega al final, como solo hacemos una vuelta, se nos para. Lo que vamos a hacer va a ser que ese movimiento lo repita. En este caso ponemos dos veces para que veáis que cuando llega al final continúa dando las vueltas que nosotros le hayamos asignado. Esta es la manera más sencilla de crear una animación en una dirección concreta, en este caso esta animación redonda. Hemos levantado el pájaro y la guía, la duplicamos, vamos a hacer otra, en este caso esta la hacemos aquí debajo, la hacemos más grande. Lo que vamos a hacer va a ser, cambiaremos el color de los pájaros para que se distingan. Haremos lo mismo, evidentemente, si el primero era Parrot, este será Parrot 2. Si la primera era la guía, esta será Roundpad 2. Y le decíamos antes que le cambiaremos un poco el color para que podamos distinguir uno y otro. Nos iremos a la programación. Y aquí tendremos que poner, si queremos que se ejecuten los dos movimientos a la vez, tendremos que buscar que se ejecuten en paralelo. Esta opción es muy sencilla. Ponemos todo el primer bloque que teníamos dentro del primer apartado y duplicamos y ponemos el segundo dentro de la segunda acción. Aquí ponemos Pájaro 2 y la ruta 2. Bien, aquí hay un error, hay que ponerlo justo abajo, aquí, justo aquí detrás, debajo de la ruedecita, para que se hagan en paralelo. Bien, ponemos los dos en marcha y vemos que hacen esos movimientos y siguen esas líneas. Seleccionamos los dos, los volvemos a duplicar y volvemos a hacer una tercera más pequeñita arriba. Bien, con lo mismo, cambiamos, para que veáis que una vez que tengamos hecho un modelo, los otros son fáciles, muy fáciles de repetir. Hay que tener mucho cuidado con los nombres de los objetos en el escenario. Y cambiamos el color, para que se vea la diferencia, volvemos a la programación, teníamos en paralelo que se repetían dos acciones, añadimos una nueva, una nueva task, duplicamos la anterior, esta que teníamos aquí, la arrastramos dentro de la llave correspondiente, cambiamos el nombre de los elementos, el nombre de la guía y lo ponemos en marcha. Bien, y ahí tenemos ya ahora tres loros, tres pájaros, dando vueltas sobre tres guías circulares. Para que quede más atractivo, cambiamos los tiempos de vuelo de cada pájaro por cada vuelta. 10, 15, 20. Aquí ya veremos que ya no siguen esa línea tan, no era tan uniforme. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser seleccionar estas guías y dentro del material tenemos la opción de hacerlas invisibles, cosa que nos ayudará a que nos quede mucho más atractivo lo que estamos creando. Aquí tenemos que ahora estos pájaros irán volando, cada uno en su dirección que no se ve y queda bastante bonito. Lo que vamos a hacer ahora para encontrar estas guías las buscaremos desde aquí, porque como no están, están invisibles, las buscaremos desde aquí. Si queremos esta guía, por ejemplo, volver a hacerla visible, tendríamos que ir desde la escena. Y aquí lo que vamos a hacer es que no sean, que no devueltas en horizontal, sino que tenga una inclinación determinada, la que nosotros queramos. Bien, ahora volvemos a esconder y veremos que un pájaro ya no sigue una línea horizontal, pero nos hemos equivocado y atraviesa el suelo. Volvemos a buscar aquí la guía, la volvemos a hacer visible. Cuando la tenemos visible, ahora podemos acoger el elemento y la guía y los podemos desplazar para arriba para que tenga todo el recorrido por encima del suelo. Así podemos ver que ahora ya no toca el suelo, es el pájaro de color rojo y lo que vamos a hacer va a ser hacer invisible la guía. Y ahora ya tendríamos correcto ese segundo pájaro. El pájaro de color amarillo toca un poco las alas con el suelo, así que estaría bien a levantarlo para que no pasara eso. Entonces vamos a seleccionar su guía, vamos a hacerle visible. Ya veis que se tiene que pasar por aquí para poderlo ver. Bien, elegimos los dos elementos, los subimos un poco hasta que vemos que la helada no toca el suelo. Muy bien, ahora elegimos la guía y volvemos a hacer lo mismo, la escondemos. Y hemos utilizado esta guía y ahora tenemos que los tres pájaros vuelan libremente sin tocar el suelo. Estas guías que hemos utilizado se pueden modificar. En el ejemplo que os hacemos a continuación, hemos puesto una oveja en el escenario y ahora vamos a poner una guía que la ampliaremos, la haremos más grande, y que la vamos a modificar para que no tenga esa forma circular, sino que tenga la forma que nosotros queramos. Con tocar esos puntos azules, esos nodos, podemos deformarla. Y también podemos incorporar nuevos nodos, al clicar dos veces encima de la guía, nos aparece esta opción de editarla. Al editarla, podemos ir poniendo todos los puntos, todos los nodos nuevos que queramos, que luego podremos estirar, mover, desplazar, de la manera que a nosotros nos interese. Una vez que se haya desactivado la opción de editar, si queremos volver a editar, tenemos que volver a apretar otra vez encima de la guía, el botón derecho, editar, e incorporamos nuevos puntos. Esta es la manera de crear unas rutas que no sean las que vienen determinadas, sino que las puedas crear de tu manera. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer, incorporar esta nueva guía 4, y tenemos un animal al que vamos a incorporar. Hacemos una nueva acción, duplicamos la anterior, la incorporamos dentro de su espacio, donde tiene que estar, elegimos el animal, elegimos la guía, y ya veremos cómo ahora el animal se desplaza por esa guía. Que ya no es circular, que ha cogido la forma que nosotros hemos querido. Para que nos quede más realista, mejor, tendremos que darle el movimiento al animal, porque ahora el momento no tiene ninguna animación. Y cambiaremos esa guía, la haremos invisible. La guía está invisible, pero sigue andando el animal de la forma un poco extraña. Vamos a darle la animación y vamos a cambiarle el tiempo, para que vaya mucho más lento y nos quede mejor. Bien, hemos cambiado el tiempo, ahora irá más despacio, y ahora le cambiamos la animación, podemos elegir que vaya corriendo, que vaya andando, elegiremos andando. Entonces ya tenemos aquí el ejemplo realizado con estas nuevas guías. Con la ayuda de estas guías, podemos realizar muchas actividades, como esta que vemos aquí, que es una pista de carreras, con unos coches. Las guías están visibles, pero si les ponemos el color que queramos, se integran perfectamente. Y sencillamente hemos puesto ahí dos coches de Polygoogle, que se desplazan por las guías. El efecto es bonito y queda bien. En este ejemplo, la cámara está estática, y son los coches los que se mueven, pero podemos hacer que una cámara y un coche se agrupen con un objeto único. Vamos a situar la cámara justo detrás del coche, para que se vea bien. Le damos un nombre, para que pueda ser trabajada en Coblox. Nos vamos a Coblox. Le diríamos que lo repita unas cuantas veces, a dar vueltas por la pista. Nos vamos a la acción de transformar. El último ejemplo que tenemos aquí, que es el mover, el elemento, a través de una pista. Este elemento, como es un bloque, lo tenemos que crear. Tenemos que buscar la opción esta de un grupo, un ítem, un bloque. Aquí nos aparece que hay dos. Vamos a mirar que no estemos equivocados. ¿Qué nombre tiene? Es el 3. Aquí le activaremos el 3, y le dejaremos que siga por esa ruta, por el round path que hemos puesto en el escenario. Lo pondremos en marcha. Veremos que va muy deprisa. Demasiado deprisa, no se puede casi percibir nada. Vamos a cambiar el tiempo, para que vaya más despacio. De esta manera podríamos crear, pues, ejemplos, donde la cámara se desplace siguiendo esas guías en cualquier entorno. Vamos a ver.